Muy buenos días, bienvenidos a este programa SOM TV, la zona televisión. Soy la doctora Silvia de Nourdes Orozco Viña y a partir del día de hoy transmitiremos todos los viernes a través del canal de YouTube este programa que está dedicado exclusivamente para ti. ¿Para qué? Pues para hacerte la vida más fácil y más simple de cómo vivir en este maravilloso estilo de vida llamado la zona. Aquí aprenderemos todas esas cosas prácticas, todos los tips, todo lo que no podemos saber en una consulta, pero que definitivamente en este programa nos van a ampliar todo este panorama. Tendremos invitados, así que por favor llámanos, escríbenos, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos blog. Así es que tú nos vas a decir de qué quieres que hablemos en este programa. Si quieres venir de invitado, quieres dar tu testimonio, si ya estás en la zona, si estás en la panzona y quieres cambiar y quieres entrar a la zona, pues este es el momento. Nos vamos a divertir muchísimo, tenemos muchas sorpresas, los temas están candentes. Vamos a hablar lo que no habías escuchado otras veces. Así es que no puedo estar más contenta y más feliz, de verdad, de este gran logro, de esta bienvenida el día de hoy, de esta serie de programas que estaremos semana tras semana transmitiendo. Y bueno, déjame decirte que el día de hoy tenemos un tema padrísimo. El tema es la zona. ¿Qué es la zona? ¿Por qué nace la zona? ¿Para quién es la zona? Y bueno, todos los mitos y realidades que existen a través de este tema. Así es que, bueno, pues echemos marcha el día de hoy y comencemos con nuestro primer programa, que es la zona. Muchas gracias por estar con nosotros y no te olvides de sintonizarnos cada semana los viernes en YouTube.